qué rico estar en cancún compartiendo con buenos amigos carlos muchas gracias por todas las atenciones voy a venir a vivir para acá pues podemos ser vecinos hay algún departamento disponible por allá hoy te quiero preguntar algo yo estoy impresionado gente de monterrey la gente de querétaro la gente ciudad de mexico está invirtiendo su dinero en tierra porque es bueno invertir en un lote en un lote de inversión el tema de la tierra como otro producto se basa en la oferta y la demanda la tierra es un producto finito es decir se acaba en los lugares de mucho desarrollo en los lugares de mucha de mucho crecimiento pues la tierra se acaba más rápido por eso cuando tú detectas o identificas que un plan de desarrollo va a afectar una zona o va a afectar de manera positiva una zona futura es el momento de poner el dinero ahí qué otras opciones tienes quizá la casa de bolsa en donde tú tendrías que pagarle a alguien por asesorarte en el tema de invertir en bolsa y entonces esa ese rendimiento que tomarías causaría honorarios por lo tanto el la ganancia completa no va directamente a tus bolsillos aparte de aparte de ser muy riesgoso o lo que piensa la gente ya tengo tengo un capital voy a hacer un propio voy a hacer mi propio negocio y bueno de estadísticas dicen que el 80 85 por ciento de los negocios truenan en el primer el primer año no y google nos dará las estadísticas correctas pero las posibilidades de éxito de un negocio actualmente más los temas de riesgo de seguridad pues pues terminan siendo muchos contras no si ese mismo dinero tú lo pones en tierra ojo olvídate de casas olvídate de departamentos lo pones en tierra lo único que tendrías que hacer después de hacer la inversión es esperar ese factor tiempo sabes es el que te va a dar el rendimiento yo pongo la misma cantidad que estaba pensando en invertir en un negocio lo pongo en un terreno único que tengo que hacer es esperar a que se a que esa mancha urbana que ese desarrollo llegue y cuando llega le pegaste la lotería oye carlos mucha gente no lo sabe cuéntanos un poquito que es un lote de inversión es el punto cero draco esto es importantísimo que lo conozca todo es el punto cero donde todo comienza basados en la expansión de la ciudad más cercana basados en el desarrollo del estado es el punto cero quiero ser muy claro con esto sólo pocos han podido invertir hasta ahora sólo pocas familias saben dónde comienza el desarrollo en una ciudad y compran hectáreas y hectáreas hoy estamos pasando por puerto cancún esto se vendió hace 20 30 años y se vendieron a precios minúsculos pero porque alguien que sabía que ahí estaba el desarrollo lo compró en el punto cero que es el que te digo aquella persona que tuvo visión que dijo aquí va el desarrollo yo voy a poner mi dinero hoy hoy se sacó la lotería no solamente para ellos sino para sus familias ahora ciudades como monterrey como ciudad de méxico como el mismo guadalajara que la mancha urbana ya no encontramos por dónde por dónde correr qué pasa con una ciudad como mérida que no tiene montañas y que puede expandirse para cualquier lado él recuerda que la tierra más cara siempre será la que se acerca al mar no es casualidad que las ciudades más grandes y más costosas estén junto a una a una base de agua llámese mar lago si me explico laguna si estamos en barcelona o estamos en este nueva york new jersey o sea si me explico si claro mérida mérida está a 40 30 kilómetros del mar donde crees que el desarrollo camina hacia dónde crees que el desarrollo camina pues hacia el mar hacia el norte hacia el mar si me explico de la ciudad de mérida hacia el norte si estamos llegando a puerto progreso estamos llegando a chuburná exactamente entonces qué pasaría si yo te digo oye aquí está mi dinero inviértelo por favor pero quiero que lo inviertas con poco riesgo que parte de yucatán lo invertirías no pues al lado de la playa porque sé que en algunos años la mancha urbana no va a ir hacia el otro lado sería ilógico sino que la mancha urbana va a ir hacia la playa yucatán hacia el mar entonces lo que yo te puedo recomendar es que si en algún momento dado tú planeas invertir busques ubicaciones que todavía no están desarrolladas que todavía no han detonado pero que la lógica urbana indique que eso va a ser un boom en los próximos años claro porque es lo que me comentabas entonces como negocio conviene mucho más comprar un lote de inversión y hasta urbanizado por supuesto la hay una razón lógica financiera para eso tú compras un lote urbanizado ok ese lote urbanizado ya ha pasado por varias etapas de desarrollo de hecho ya está en su última etapa de desarrollo esperando que tú le pongas algo encima para que ahora lo puedas vender como casa como departamento como centro comercial si me explico porcentaje de plusvalía anual evidentemente no va a ser tanto como si lo hubieras agarrado en el minuto cero ese minuto cero donde todo comienza a su parte final desarrollo es donde la plusvalía es acelerada y es la más alta de la vida de ese terreno oye carlos muchas gracias podríamos pasar toda la tarde platicando gracias como mucho y bueno pues ahora sí que me queda me queda muy claro no vamos a disfrutar un ratito de cancún vamos a vamos a comer en cancún venga vámonos ah 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 ah